Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Otra vez que nos acabamos de ver una rueda de prensa para hablar de la modificación presupuestaria del LEGA. Luego, si tenéis cualquier tipo de duda al respecto, pues al final en ruego, si preguntas, atendemos a esas contestaciones. Y bueno, pues esta rueda de prensa viene... es la rueda de prensa mensual, habitual, que siempre realizamos antes de los plenos municipales, para presentar las iniciativas del Partido Popular y al mismo tiempo, pues tener un contacto con vosotros, los medios de comunicación y que deis a conocer todas las premisas que el Partido Popular está trabajando, que está pidiendo al Gobierno de la ciudad y esperemos que alguna de ellas se realice en algún momento. Pues presentamos a este pleno cinco iniciativas, dos de fiscalización del Gobierno. Concretamente presentamos una interpelación al alcalde referente al Festival Infinita 2016, que se celebró el otro día en la cubierta, el pasado día 2 de julio. En algún medio de comunicación salió que estaba el señor Flores detrás de esta fiesta e incluso alguna de las, sabéis que es el promotor de aquella desgracia que pasó en el Madrid Arena. Y lo que queremos es que el alcalde nos cuente qué medidas de seguridad ha tomado el ayuntamiento, qué medidas de seguridad ha pedido, que si estuvieron controlando el aforo. En definitiva, que si se cumplía la ley de espectáculos públicos de la Comunidad de Madrid y a ver de qué manera garantizó el ayuntamiento la legalidad de la celebración de esa fiesta. Por otro lado, presentamos una interpelación al concejal de festejos y esta es de cara a evitar males mayores en el futuro. Como todos sabéis, la concejalía de festejos se caracteriza por el dispendio que vienen realizando en las subvenciones a toros, así como a otra serie de actividades que se celebran en la cubierta. Y lo que pretendemos con esta interpelación es que el concejal nos dé los datos oportunos para ver qué van a hacer en las fiestas de Butarque, adelantarnos un poco a la celebración de esas fiestas patronales del mes de agosto, que nos dé las explicaciones oportunas y que en este caso, como dice el dicho, vamos a ponernos si la venda, antes que la herida, no vaya a ser que luego la herida no la podamos cerrar. Porque la verdad es que las actitudes del concejal de festejos a las que nos tiene habituados son preocupantes en cuanto a la gestión y queremos que nos dé las explicaciones antes de que cometa errores, como hizo en las anteriores fiestas o bien de siendo habitual en su gestión fundamentalmente con la Escuela de Música. Luego presentamos tres mociones, tres mociones en positivo. Por un lado, como Gobierno alternativo presentamos una moción solicitando e instando al Gobierno de la ciudad a que desarrolle un pacto por el empleo para toda la ciudad. A día de hoy tenemos unos 14.000 parados en el municipio. Es verdad que estas cifras son más bajas y van bajando en virtud de las políticas nacionales, así como políticas autonómicas. Pero si os hacéis una comparativa de las cifras de parados de Leganés y las cifras de parados de otros municipios, llámese por ejemplo Alcorcón, pues estamos bajando menos que ellos. Entonces, creo que algo debemos estar haciendo mal o al menos debemos mejorar. Para ello proponemos algo que ya funcionó en el barrio de la Fortuna. En el barrio de la Fortuna, durante la legislatura pasada, presentamos el pacto por el empleo del barrio de la Fortuna y contamos con la unanimidad de todos los partidos políticos, también con el apoyo del sector sindical y sector empresarial, así como entidades del barrio. Pues queremos hacer hoy, creemos en un proyecto más ambicioso para la ciudad de Leganés. Porque además yo creo que se va a acordar una hoja de ruta en esa posible mesa de trabajo que se constituye al respecto, que establezca las políticas de empleo de la ciudad de Leganés en los próximos años y en las próximas legislaturas y que nadie se salga de esa hoja de ruta. Por eso intentamos buscar la unanimidad y si no es posible, porque de todos es conocido, es el rupturismo que hay por determinadas formaciones aquí, pues la mayoría, cuanto más mayoría mejor. Estamos hablando que hay que hacer un estudio del tejido socioeconómico de nuestro municipio para realizar el mercado de trabajo, así como el tejido empresarial que tenemos en el municipio y potenciarlo. Crear y ejecutar proyectos y programas dirigidos a crear empleo que permita la inserción laboral. Siempre pongo como ejemplo un dato. Tuvimos una reunión, una compañera, Verónica Moro y yo, estuvimos en una reunión con un director de formación profesional y nos manifestó que echaban en falta empresas donde hacer prácticas los alumnos de formación profesional. Y a la hora siguiente tuvimos una reunión con la ciudad del automóvil que organizaba y celebraba su cumpleaños. Y los empresarios de allí, el presidente concretamente de la ciudad del automóvil, dijo que echaban en falta alumnos de formación profesional para hacer prácticas. Cuando nos dimos cuenta de eso, digo, algo estamos haciendo mal en este ayuntamiento porque no ponemos en conexión lo que demandan unos con lo que demandan otros. Pues al final se trata de en esta mesa de trabajo buscar esos objetivos en comunes y ponernos en valor y trabajar conjuntamente para intentar buscar el mayor acomodo laboral, fundamentalmente a nuestros jóvenes y a los mayores también, porque a lo mejor están formados por una cosa que luego no existe demanda de trabajo. Pues vamos a analizar el por qué evidentemente no existe esa oferta de trabajo y potenciemos a los trabajadores con unos determinados requisitos que van a tener facilidad a la hora de encontrar trabajo. Y fundamentalmente facilitemos la implantación de empresas. Yo creo que si algo debe ser fundamental para la generación de empleo es que se implanten empresas. Yo veo las noticias que están saliendo, por ejemplo, en Alcorcón, donde va a Banhaus, ahora he visto que van a hacer un nuevo desarrollo de investigación del motor y dices, ¿por qué eso no pasa en mi pueblo? Algo estamos haciendo mal. O algo debemos mejorar, por no ponerlo tan negativo. Pues vamos a ayudar y vamos a intentar generar unas sinergias entre empresarios, sindicatos, políticos y trabajadores para poder, evidentemente, tirar todos desde el mismo lado de la cuerda. Luego presentamos una moción para constituir una mesa de trabajo buscando el consenso entre los grupos políticos del ayuntamiento para que el nuevo programa, el nuevo prisma para el año 2016-2019, pues entre todos analicemos los proyectos que queremos hacer para la ciudad y la ejecución de esos proyectos. Como sabéis, la Comunidad de Madrid va a destinar 700 millones de euros a toda la Comunidad de Madrid. La cifra concreta de Leganés no la conocemos, o sea, a día de hoy no se conoce, o nosotros por lo menos no la conocemos. No sé si el alcalde la habrá podido negociar. Sé que se ha hablado en este prisma con la Federación de Municipios y da el visto bueno, 25% de esos recursos pueden ir a gasto corriente y el 75% proyecto e inversiones. Pues lo que buscamos con esta mesa de trabajo es consensuar dónde se va a destinar ese dinero. La rueda de prensa que hemos dado esta mañana conjuntamente el Gobierno y el Partido Popular se ha dicho que quería destinarlo a los colegios. Pues nosotros en parte estaremos de acuerdo, ya lo adelantamos, pero evidentemente vamos a analizar a ver qué colegio y dónde se va a destinar, porque a ver si se va a destinar a unos sí y a otros que más lo necesitan no. Bueno, pues yo creo que esta mesa de trabajo en positivo puede ser fundamental para la ciudad. Y luego, por último, presentamos una moción para que se crea una comisión de estudio y de negociación de los convenios y acuerdos con el Centro Comercial Parque Sur. A lo largo de la historia de la relación ayuntamiento con Parque Sur se han firmado pues numerosos convenios urbanísticos, se han firmado convenios desde la Concejalía de Hacienda y Patrimonio para que se generen recursos directamente al Ayuntamiento, así como concesiones administrativas. Existe tal disparidad que evidentemente nosotros cuando llegamos al Gobierno nos encontramos un poco de caos de cómo tener y cómo coger ese toro por los cuernos. De entrada nos dimos cuenta, por ejemplo, que no se habían actualizado las rentas de la comunidad de propietarios que tenía que pagar al Ayuntamiento. Estamos hablando de que estaban pagando 60.000 euros al año cuando con las actualizaciones correspondientes del IPC tenían que subir esa cifra hasta los 105.000 euros. Nosotros le liquidamos los años 2011, 2012, 2013 y 2014 a una cifra de 105.000 euros aproximadamente a años, en total 420.000 euros que se cobró. No tenemos constancia que el Ayuntamiento actual haya girado el año 2015. Y tampoco tenemos constancia de que se les haya pedido las regularizaciones anteriores. Aparte, cuando les hemos pedido explicaciones en los plenos a través de preguntas o ruegos, siempre han dicho que se estaba negociando con ellos y nos preocupó un matiz que dijo en su día el concejal de Hacienda. Se está negociando desde la Concejalía de Urbanismo. Pues bueno, ya lo digo aquí, alto y claro para que se entienda. El aprovechamiento de Parque Sur, la edificabilidad está agotada. Entonces, no sé qué están negociando desde Urbanismo, porque evidentemente yo creo que por ahí no es el camino. Lo que hay que negociar con ellos es de qué manera va a colaborar Parque Sur, ese gran centro comercial, con la ciudad. Pues evidentemente a través de esos recursos o a ver de qué manera puede colaborar con el área de cultura, con festejos, analizar por ahí. Y pedimos que se crea esa comisión de investigación para analizar todos los convenios y ver qué convenios son necesarios. Formalizar porque cualquier decisión que se tome a día de hoy va a hipotecar el futuro de este Ayuntamiento. Pero, pues bueno, dado que tenemos estas minorías, todos los grupos, y que va a ser necesario el hablar y el dialogar, porque hoy puede estar uno, mañana puede estar otro, pues yo creo que es fundamental que este tipo de decisiones las tomemos conjuntamente. Y por mi parte, pues no tenemos más iniciativas. A partir de aquí, pues a responder todas las preguntas que consideréis oportunas. ¿Una cuestión? Sí, yo tengo de… ¿Cómo ha hablado el S&P como oposición respecto a lo que hablábamos antes? El gasto de la subvención que va a dar el Ayuntamiento al proyecto de Puerto Valladolid. Como he intentado explicar en la rueda de prensa, nosotros aprobamos hoy, o aprobaremos mañana, o apoyaremos, la modificación presupuestaria para que se puedan subvencionar como máximo dos millones y medio. Es decir, nuestra labor como oposición es permitir que el grifo se abra y salga agua, porque si nosotros no apoyamos, el grifo sale y no sale agua. Evidentemente, ¿cómo se va a controlar esa gestión, o sea, o ese agua? ¿Cómo va a destinar ese recurso? Quien lo tiene que gestionar es el Ayuntamiento y tener esa capacidad, quien está gobernando en este momento, y tener esa capacidad de control. Nosotros estaremos desde la oposición vigilando todos esos acuerdos que se puedan tomar en junta de gobierno, porque si se salta en la legalidad vigente, pues actuaremos, esperamos. Y, hombre, yo creo que en este caso vamos a permitir que se jogue el partido, ¿no? No vamos a empezar pensando de que va a haber ya entradas de roja, que empiecen a gestionar esos recursos económicos, que se haga según la legislación de contratos, y si no se hace, pues no te preocupes, que ahí va a estar el Partido Popular para ver esos acuerdos de junta de gobierno, si hay que denunciarlos, los denunciará, por supuesto. ¿En la moción de Parque Sur, qué es lo que se pide? ¿Crear una comisión de investigación? No, no es una comisión de investigación, más bien es una comisión de trabajo, porque ponernos a investigar lo que sucedió hace 20 años, yo creo que es perder el tiempo. Lo que hay que pensar es en presente y futuro. Yo creo que cuando hablamos de estas comisiones de investigación, que, bueno, que ya tenemos unas pocas creadas, que no sé muy bien para qué, porque al final estás investigando cosas que, bueno, que pasaron en vez de preocuparte por el presente y futuro de tus vecinos. Yo creo que lo que hay que preocuparse aquí, nuestro objetivo por lo menos, es decir, oye, ¿qué recursos nos puede destinar Parque Sur, ya que lo podemos, esos recursos que llegan, ¿a qué podemos derivarlos nosotros como administración? Sobre el tema de la mesa de trabajo para el Prisma, ¿cuáles son las propuestas del Partido Popular? ¿A qué se podría destinar, aunque no se sepa el dinero que hay, ideas que tenga el Partido? Fundamentalmente nos tenemos que destinar instalaciones deportivas y centros educativos. O sea, creo que desde el minuto uno hemos dicho que vamos a estar con las instalaciones deportivas, que vamos a estar con los centros educativos, que hemos sido, cuando hemos estado gobernando, el gobierno que más recursos económicos destinó a la rehabilitación de los centros públicos en este ayuntamiento, en Leganés, y queremos seguir apostándonos por esas políticas. Lo hicimos en gobierno y ahora en oposición seguimos estando de acuerdo. Creo que tenemos que ser coherentes y responsables con nuestras ideas. Y si nos atrevemos los políticos locales a pedir raciocinio al Partido Socialista para que apoye a Mariano Rajoy, pues evidentemente el raciocinio también lo tenemos que aplicar en las políticas locales y dar ejemplo. ¿Tenéis previsto alguna otra posibilidad del PP de Leganés, algún otro acuerdo con el Partido Gobierno para lograr esos cambios y esas transformaciones que hace falta en Leganés para el bien común? Nosotros desde el minuto uno hemos dicho que estamos dispuestos a dialogar con quien quiera y a tomar la iniciativa. Y de hecho presentamos iniciativas en el Pleno para que se hagan ese trabajo de una manera constructiva. Y también lo hemos dicho claro, queremos transparencia y con ánimo constructivo que se genere riqueza para el municipio y que se generen oportunidades para nuestros vecinos y que se genere inversión en nuestro municipio. Lo que no vamos a hacer es crear mesas de trabajo, comisiones de investigación para boicotear. No creemos en ese tipo de política. Creo que eso es de político antiguo. O sea, a día de hoy es de políticos valientes y de sumar. Y el Partido Popular de Leganés está para sumar y para sacar cosas adelante en el municipio. Yo creo que las cobardías estas que, es decir, mientras que uno esté en el gobierno no lo voy a apoyar porque estoy, soy anti-PP o soy anti-PSOE, creo que eso ha pasado. Creo que ha llegado el momento de los políticos valientes y dar un paso al frente y preocuparte, en este caso nuestra responsabilidad es preocuparnos por los vecinos de Leganés. Claro, dispendio en fiestas no nos van a tener. Nunca. Nunca nos van a tener eso. Inversiones en colegios, en instalaciones deportivas, ya lo dije en el ejemplo. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo en arreglar la instalación deportiva de la cantera? Cuando sé que vecinos míos, amigos míos que han jugado conmigo al fútbol de chiquito, tienen lesiones por culpa de un mal estado del CP. Pues hombre, yo creo que es una irresponsabilidad por nuestra parte. Quien quiera entender lo que lo entienda y quien no, pues evidentemente que no lo entienda porque no tiene voluntad de entenderlo, lógicamente. Acaba de anunciar el Leganemos y Ciudadanos que tienen un acuerdo programático de cara a una moción de censura y aún así que se empadra los números, ¿no? ¿Hay algún voto cultivo por alguno de los partidos contrarios? Hombre, yo tal como estoy viendo, pongo el ejemplo de que los partidos de extrema izquierda al menos son susceptibles de dividirse por dos, ¿no? El Leganemos lo estamos viendo, ¿no? Yo creo que si debe haber algún transfuga tiene pinta de ser en ese partido, ¿no? Porque no se ponen de acuerdo ni entre ellos. Veo que las mesas se devoran entre ellos. Entonces, creo que, claro, en esa foto con radicales de izquierda, pues la verdad, hombre, lo que me pregunto es qué hace Ciudadanos, porque el otro lo tengo claro lo que hace. Pero Ciudadanos, pues me empieza a preocupar, ¿no?, que Ciudadanos en Leganemos sea de extrema izquierda cuando además su jefe de arriba está negando por activa, por pasiva, diagonal y lateral a Podemos, ¿no? Entonces veo que el ejemplo de Podemos aquí, pues veo que Ciudadanos entiende a la maravilla con ellos, ¿no? El PP, somos agua y aceite. Respecto al tema del pacto por el empleo, hablaba del ejemplo de lo que se hizo en la fortuna como modelo para extrapolar a la red de la ciudad. No sé si, sobre todo, para el gobierno, existe algún dato de ese plan, cómo afectó si hubo X impuestos de trabajo generados, etc. Sí, lo que pasa es que el pacto por el empleo de la fortuna, desde mi punto de vista, se nos quedó corto y creo que hay que profundizar un poco más. El pacto por el empleo de la fortuna fundamentalmente se centraba más en los jóvenes que en otro tipo de trabajadores, es decir, iba muy focalizado al instituto de la fortuna y un poco las ayudas, pues que no estuviesen los chavales en la calle y que tuviesen otro tipo de alternativas. Entonces, creo que siendo bueno, porque lo que se procuraba era dirigir ese camino de los chavales, creo que se quedaba corto en cuanto a que hay que profundizar más en el tejido empresarial de Leganés. O sea, el análisis tiene que ser más profundo. Tienes un pacto de empleo de verdad. O sea, es decir, ahí buscamos el consenso, eso es bueno, llegamos a un determinado punto, pero hay que extenderlo más. Porque a lo mejor resulta que nos encontramos, el otro día lo hablábamos en las reuniones de grupo que tenemos habitualmente, decíamos, tenemos en Butarque un polígono que está bastante abandonado. Porque las empresas que quieren instalarse son de un determinado perfil. O quieren montar parques de bola, o quieren montar instalaciones deportivas, porque el sector industrial como tal no tiene cabida. A día de hoy la normativa no lo permite. Y qué vamos a estar, de brazos cruzados las administraciones, algo tendremos que hacer. Algo tendremos que hacer. Tendremos que estudiar cuáles son las necesidades y de qué manera podemos ayudar como administraciones. Te he puesto Butarque por no ponerte la ampliación de la ciudad del automóvil, que sigue vacía. Entonces yo creo que algo tenemos que mejorar al respecto. Y tenemos que trabajar y decir, oye, ¿dónde estamos? A lo mejor es que no somos capaces de vender bien el nombre de Leganés para que vengan empresas aquí. ¿Por qué se van al Corcón y no eligen Leganés? Pues ya tenemos un equipo de PRIMAR, a lo mejor podemos aprovecharlo, que empiecen a conocer el nombre de Leganés por toda España y atraer inversión. Por eso digo que lo fundamental para generar empleo, lo tengo clarísimo, que es la implantación de empresas. Porque si uno tiene una visión empresarial, tus trabajadores lo vas a intentar tener lo más cerca posible a tu centro de trabajo, por desplazamientos y demás. ¿Alguna cuestión más? Pues si no hay más preguntas, muchas gracias por vuestra asistencia y hasta la próxima. Y si no nos vemos, antes feliz verano.